Este vídeo será un poco diferente a los que les tengo acostumbrados, considerenlo un regalo por todo el apoyo que me han dado estos últimos meses, estos casos me los han enviado a mis suscriptores por nuestro servidor de discords, por cosas de tiempo no pude oponer todos, de todas formas si este vídeo tiene apoyo y llegan más casos al servidor puedo hacer una segunda parte, cabe recalcar que he omitido nombres y lugares muy específicos, también he modificado un poco los relatos para que se puedan entender mejor, por último un saludo muy especial para Manuel Ramos, el primer detective del canal, muchas gracias por tu apoyo, te recomiendo que apagues las luces y te pongas cómodo, sin más que decir comencemos con este vídeo de casos de los suscriptores. Presencé un accidente un poco traumante para mí en su momento, sucedió en la ciudad de Potosí, me encontraba de camino a mi hogar entre las 2 y 4 en la avenida Las Banderas, un camión estaba doblando una esquina y una moto con su conductor y un acompañante bajaban por el camino, yo vi que iba en la velocidad normal pero otras personas informaban que venía con más velocidad, cuando la moto avistó al camión, creo que perdió el control al tratar de frenar, en eso terminó impactando con la parte trasera del camión, haciendo que la moto caiga y de alguna forma el conductor terminó llegando debajo del camión, haciendo que este camión le pasara por encima de la cabeza, en un parpadeo toda la calle estaba llena de vísceras, las puertas de una casa, automóviles, hasta en el transporte en el cual yo iba, el camión no paró en ese momento y se dio la fuga, lo que quedó tirado fue la moto, el cuerpo y el acompañante que sobrevivió pero con un fuerte golpe, me bajé del minibus en el que iba para poder ver, lo que vi era aterrador y me tardé mucho tiempo en procesar estas imágenes, el cuerpo se mantuvo ahí hasta que 20 minutos después llegó la policía y la ambulancia, ese color rojo seguía ahí por dos días, aún se veían las marcas en el camino y las puertas de aquella casa, algo que al día de hoy me lo sigue recordando, luego publicaron en el periódico y su página oficial, pero no informaron muy a detalle de cómo sucedió, solo cabe decir que si se pudo encontrar el camión con el que el motociclista impactó, de ahí en más, ya no supe más del caso. Creo que este caso no es muy reconocido, pero yo vivo cerca de donde pasó este hecho, yo estaba estudiando en una institución, esto pasó más o menos en el turno noche, adentro de la institución hay escaleras donde hay barandillas de metal, pero no eran tan seguras, porque tenían espacios vacíos y fácilmente un niño podía traspasar la barandilla, como era el turno nocturno era común que estudiantes adultos trajeran a sus hijos, pero lo que pasó fue que una madre estaba en clases y su hijo al parecer se aburrió y se salió del aula donde estaba su madre, afuera estaba jugando en las barandillas, pero en un descuido pasó lo que temíamos, solo vimos como algo caía del segundo piso impactando con los tubos de metal que los electrónicos utilizaban, rápidamente los estudiantes notaron el sonido del golpe y otros que estaban paseando por los pasillos de abajo, vieron cómo sucedió todo y llamaron a una ambulancia, que vino muy rápido, ya que un hospital estaba cerca de la institución, tras lo sucedido algunos seguían pasando clases de manera normal, mientras abajo se armaba un caos, desde ese día les dan una advertencia a los padres que traen a sus hijos, tratando de evitar que esto suceda de nuevo. Vamos a calmar un poco el ambiente, como dije antes ya se acerca navidad y micasino.com tiene muchas promociones y bonos para ti, solo debes irte hasta abajo de la página para buscar la pestaña de bonos y promociones, donde puedes encontrar hasta 8 secciones, una de estas ya la vimos, por tu primer depósito registrándote con mi código especial, micasino te duplica el monto, además tienen otros bonos, como giros gratis, referir un amigo, bono por tu cumpleaños, chat proactive, quiniela deportiva y loterías millonarias, solo debes hacer clic en la promoción, para ver más información y los requisitos que necesitas para acceder al bono, por ejemplo, para este solo necesitas realizar un depósito el día de tu cumpleaños, y tienes hasta 3 días para contactar con soporte técnico, mediante chat que lo encuentras en la pestaña de ayuda, solicita tu bono y listo, ya puedes empezar a jugar en micasino.com Buenas noches, quiero comentar un caso que pasó en mi barrio, soy de Tarija, la historia va de un vecino mío, que era coronel, esta familia siempre aparenta a tener grandes bienes, pero detrás de esto, también hay muchos problemas, yo era un niño, pero recuerdo claramente los gritos y problemas que pasaba este coronel, por muchos años, de 2010 hasta 2013, comenzaron a aparecer muchos camiones en esa casa, los vecinos murmuraban que era alguien que traficaba sustancias, algo que nunca se comprobó, pero todo indicaba que era eso, la última semana de vida de este hombre salió corriendo hacia la calle, hablando por celular y gritaba, pero vení, matame, sabes donde vivo, fue una semana en la cual la familia pasó por muchos líos, nosotros como vecinos del lado recordamos que rompían las cosas a cada rato, una mañana de un viernes alrededor de las 7 am y después de mucho ruido, este hombre fue encontrado sin vida y con muchas heridas, supuestamente se había quitado la vida, pero todos los vecinos nos dimos cuenta de que no fue así, al final recuerdo a las hijas gritar y llorar desconsoladamente, la señora vendió todo y nunca más supimos de ella o de sus hijas, todo el barrio quedó consternado, porque no salió ni noticias, ni radio, ni nada. Bueno, mi anécdota es un poco triste, no sé si llamar esto una anécdota, pero actualmente tengo una novia, pues antes de ser novios éramos un poco distantes, ya con el tiempo tuvimos más confianza, yo muchas veces en el colegio la veía con moretes o marcas muy notorias, y no siempre le preguntaba qué pasó, porque si lo hacía solo me decía que se golpeó o se cayó, ya cuando empezamos a tener más conexión, una noche me contó que el novio de su hermana la tocaba y también la golpeaba, yo me sorprendí mucho y le dije el por qué no lo decía a su madre o a su padre, ella me decía que no quería arruinar la relación que tenía su hermana, ya que ambos tenían una pequeña de 3 años, yo le pregunté si esto pasaba a menudo, y me decía que rara vez le seguía insistiendo con que le diga a su madre o a su padre, pero simplemente ella no quiso hacerlo, poco tiempo después nos enamoramos y actualmente estoy en una relación con ella, pero nunca más le volví a preguntar si sus abuelos por parte del novio de su hermana aún seguían pasando, me llena de impotencia saber esto, pero no poder contárselo a nadie, y tampoco quiero tocar el tema con ella, por el hecho de que tal vez ya no pasa y devolverle algunos traumas, pero también está el miedo de que esto siga pasando y ella solo lo esconda. Mi padre falleció hace 12 años, en esa época yo apenas era un niño de aproximadamente 4 años, así que la anécdota me la contó mi madre, mi papá tenía muchos problemas con sus hermanos, especialmente con una de sus hermanas, que por alguna razón lo odiaban, nunca llegué a saber por qué, se vivía un ambiente muy intenso casi siempre, se peleaban con mi papá a golpes, mi papá casi siempre resultaba muy herido, ya que los 3 hijos de mi tía y su esposo se abalanzaban contra él, y como mis hermanos y yo apenas éramos unos niños, no podíamos hacer nada. La única que lo podía ayudar era mi mamá, sin embargo, mi papá era una persona con problemas con la bebida, lo cual provocaba que llegara a agredir a mi mamá y a mis hermanos, excepto a mí, porque aún era muy pequeño. El caso es que, en una de esas agresiones, mi mamá decidió huir a la casa de mis abuelos, por esto mi padre le pedía perdón y le prometía que cambiaría, pero mi mamá no cedió. Nos quedamos ahí como unos 3 meses, hasta que una de mis tías, que era una de las únicas con las que se llevaba bien mi padre, le llamó por teléfono a mi madre, dando la peor noticia sobre mi padre, lo habían encontrado sin vida. Ese mismo día, fuimos de regreso para nuestra casa, ahí le explicaron que según, había tenido un accidente en las escaleras, ya que se encontraba en estado de ebriedad. Lo extraño es que se abrió una investigación para saber la causa del hecho, lo cual no sirvió para nada. Mi madre dice que encontró pedazos de ropa manchada en la taza del baño y un cuchillo debajo de la cama. Nunca se investigó a profundidad el caso de mi padre, y hasta la fecha, seguimos teniendo problemas con la familia de mi padre, ya que quieren quedarse con su casa. Mi papá nunca dejó un testamento o algo así, y lo malo es que nunca contrajo matrimonio con mi madre. Esta es mi anécdota más personal, que solo lo saben 3 personas, pero que estoy dispuesta a compartir. Esta historia pasó cuando yo tenía 6 años. Yo vivía con mi mamá en un alquiler de la casa de una tía. Mi mamá me mandó a la tienda, que estaba cerca de la casa de mi tía, a comprar 2 pesos de huevo. Yo salí e hice el mandado. Volviendo de la tienda me doy cuenta que había una bolsa negra, y yo, que soy muy curiosa, agarré esa bolsa y me puse a mirar qué traía. Eran unos billetes verdes, que en ese entonces no sabía qué se llamaban dólares. Eran como 5 fajos de dólares. Yo al ver que no coincidían con nuestros billetes, pensé que eran falsos, y me puse a jugar con ellos. Mi mamá, al percatarse que ya me había tardado más de lo necesario, ya que la tienda no estaba tan lejos, me fue a buscar. Cuando ella salió, me vio en la acera jugando, y preguntó por qué me había tardado. Yo no supe qué responder, cuando ella me vio con los dólares, y me preguntó de dónde lo saqué, en lo que apareció una señora, que nunca supe de dónde salió, casi de la misma edad de mi mamá, pero ella era gordita y morena. Le dijo a mi mamá que ella también vio el dinero, pero que no lo alzó. Entonces mi mamá me quita la bolsa y los billetes, y la señora le dice a mi mamá que se repartirán en mitades, cuando de repente aparece un viejito que preguntó si no habíamos visto una bolsa llena de dinero, que era de él, y que se le había caído por accidente. Mi mamá y la señora dijeron que no, y yo estaba por hablar, pero mi mamá me cayó. Después el señor se va, y la señora le dice a mi mamá que ya conocía a alguien que le puede duplicar el dinero, y que vayamos con ella. Mi madre acepta, y la señora lleva un auto, que sorpresivamente llegó tan rápido que mi mamá le pide un momento a parar por una cartera. La señora me convence de subir el auto, diciéndome que mi mamá va a venir rápido, y yo lo hice. Mi madre, al darse cuenta de que esto era un secuestro, corrió mi búsqueda, ya que se percató que el chofer era el viejo de antes. Además el auto no tenía placas. Y también había otro señor que ni ella ni yo vimos. Mi mamá, al verme dentro del auto, sube rápidamente. No teníamos forma de escapar. Estábamos en el medio de los asientos del auto. No me acuerdo cómo, pero mi mamá se les ingenió para que nos dejaran ir. Ya habíamos pasado dos cuadras para cuándo esto pasó. Ese día mi madre no me dejó salir, y tampoco el día siguiente sin su vigilancia, por miedo a que esto vuelva a pasar. Mi anécdota es corta. Sucedió en 2022. Tiene una amiga en colegio en secundaria, y mi novia estaba en el colegio. Yo estaba en otro lado, y en fin, era un tanto curioso. Le preguntaba por mi novia y cómo le iba a la escuela, pues teníamos esa confianza. Entre tantas charlas, una vez me contó que aburrón de ella, en una zona muy concurrida de La Paz. Mi amiga era muy alegre, pero en esta ocasión me contó todo esto entre lágrimas. Le habían tapado la cara, y se la habían llevado a un callejón, donde sucedió todo, cuando un tenía 14 años. Sentí bastante impotencia, al no saber qué decir. Ya sabía que mi amiga tenía muchos problemas, y ahora también sabía que era culpa de esto. Al final, nunca se lo dijo a sus hermanos o a su familia. Solo me lo dijo a mí, y no le pude ayudar. Luego, simplemente perdimos contacto. Voy a dejar una anécdota de cuando era pequeño, y estaba en primaria. Yo y mis amigos estábamos en el patio de los niños más pequeños. Este tenía una vista a la calle, por lo cual veíamos todo. Afuera se encontraba un conductor de un bus, y una señora muy mayor. Al parecer, estaban discutiendo. No sabíamos por qué, solo oíamos gritos que todos los transeúntes se pusieron a ver. En un punto, el conductor vuelve a su vehículo, retrocede y pasa por encima de la abuelita. Nos impactó mucho, porque podíamos ver la fractura expuesta que tenía, ya que había perdido su pierna. Una hora pudo aguantar la abuelita, hasta que finalmente perdió la vida. Sin nadie que la ayude, ya que en la ambulancia nunca llegó. Que bien sepa, nunca se ha prendido el chofer, y no se obtuvo justicia. Lo curioso es que teníamos siete años, cuando vimos todo eso. Muchas gracias a los nuevos miembros del canal, en especial a Fatcon, Michael Denison y Latecito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!